¡Gente de Puro Deporte! ¡Estamos en la fiesta de COECO 2015! ¿Qué es lo que darías por tu colegio? ¡Todo, todo, todo! ¿Por qué San José sería el mejor colegio de equipa? ¡Porque es un sentimiento! ¡Amor San Pepe! ¡Que yo quiero verte campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Le Consejo, leo, 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 cada día te quiero más! ¿Qué tal , cómo te sientes con esta fiesta de COECO? Me siento muy orgullosa porque me presento a mi colegio y es algo muy genial que siento el amor por el colegio. ¿Ustedes son los osos cariñositos o osos salvajes? Salvajes, más que todo. A ver, ruge. A ver, tú, ruge. Buah. Vais en tigresas, ¿sabes? A ver, ruge otra vez. Buah. Buah. Me muero. Una gran novedad, el cameguito. Así es, innovando para alentar a las alumnas y que todo sea una fiesta. La participación, el entusiasmo de los estudiantes, ver la alegría de ellos, el querer ganar, sobre todo el espíritu de lucha que ellos tienen. Este año quieres ser campeón de todas maneras. De todas maneras, vamos a ganar en muchas disciplinas. Es una fiesta muy importante para todos los escolares de nivel de equipos de los colegios católicos. Creo que esta es la fiesta que necesita toda la juventud para poder realizar sus sueños como deportista. Andrea. Andrea, ¿cuántos años tienes? 24. Soltera, casada, comprometida. Soltera, soltera. Un besito para toda la gente de Pura Departes, de parte de Andrea. Soltera, casada, comprometida. Supra soltera. Bueno, que sigan practicando full deporte porque es lo mejor que pueden hacer. ¿Cómo viene esta fiesta de Cuecoa? Es hermoso, es hermoso pasar acá. Estar con el colegio y gritar, es hermoso, la verdad. ¿La chica más guapa siempre está en la calle? Obvio, pues. Estás viendo, estás viendo. Está sin hablar. ¿Qué estás muriendo adentro por el calor? No. ¿No? ¿Normal? Un poco, nomás. Lo que más me gusta es que hay mucha armonía, que hay mucha solidaridad y mucha honestidad. Además que todo, es canadones que ganan este año. Acá todo, acá con toda la gente, acá en el colegio, feliz, feliz, feliz. ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! Y en las calles me transformo, voy jugando a ser campeón, voy jugándome las mil maras. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz!